Mi hijo es un freak, mi hijo es un freak ¿Qué pasa, Willy Booby? Frikis de la vida, señores De nuestro amigo Roberto Serrano Gran doblador, el que la agarra con la mano, señores PlayStation Showcase Para el día 8 Para que Sony te la entocha Te la entocha, la me calma, lechero Leche fresquita Rin, rin, rin En vez del helado, helados, ice cream Leche fresquita, el que no te la da, te la quita Vamos a tener un poco, vamos a tener contenido Para progres, señores del que os gusta No os preocupéis Esta noticia 3D Juegos de Latinoamérica Esto me encanta Esto me encanta, señores Antes de la noticia Fuente, mis cojones La del barrio Sentido, ninguno Ninguno Por el sitio, por la sociedad Y tercero, el dinero, señores PlayStation Japoneses ¿Japonés? Los japoneses descubrieron que el jugar a los Nintendos por la luz Producirá epilesias Son dos epilesias Uno es enfermedad Otro es demonio Escúchelo bien, brother ¿Japoneses prefieren armar una PC gamer que comprar PS5 tras el aumento de precio? ¿Por dónde empezar a esto, señores? Fuente, mis cojones Fuente, le hemos preguntado a un tío por internet Eso es la fuente, señores Segundo Todavía Una tarjeta gráfica Equivalente para jugar a la Play 5 El que te diga que una 2060 O de una 2070 Que me agarre esta que tengo aquí Bien gorda y que se la coma Yo tengo la 2070 Y eso es equivalente para jugar a una PS4 Pro Con un poquito más de FPS Lo que te va a dar la 1060 y la 2070 Que me lo diga a mí Que tengo yo el ordenado ahí Que me lo diga a mí Que me lo diga a mí Que sufría la tarjeta gráfica y el procesador Para mover el Resident Evil Remake 2 A 4K 30 FPS Sufría, señores Sufría Tuve que bajar resolución Y quitarle algunas cositas Porque no daba También, por supuesto Para ponerle todo de gráfico guapo Por la memoria de la tarjeta gráfica Que me la agarre, señores Lo primero de todo ¡Armar PC Gamer en Japón! ¿En qué mundo vives, Catalino? Catalino, ¿en qué mundo vives? ¿En qué mundo vives? ¿Armar una PC en Japón? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Armar una PC en Japón? ¿En Japón? ¿Dónde juegan en móvil y en Nintendo Switch? Porque no tienen sitio para una consola ¿Armar una PC Gamer en Japón? Señores Mira que he visto Centenas e incluso miles de vídeos De Japón De cosas de friki Yo Uno de mis hobbies más grandes que tengo Es el Warhammer Y me pongo a montar figuras Mientras me pongo YouTube Montones de Hay montones de canales de YouTube Que hablan de figuras Que están en Japón Que hablan de figuritas de Warhammer Están en Japón De videojuegos De anime De manga Y van por las tiendas Van por Japón No he visto en mi puta vida Una tienda En Japón Donde vendan cosas de PC En mi puta vida En mi puta vida No conozco a ningún streamer Que juegue videojuegos japonés Que no lo haga desde una Playstation No lo conozco Armar una PC en Japón Porque ha subido 50 euros Tú sabes Campeón Manolito De 3D Juegos Latam Por donde se pasan Por donde se pasan Los japoneses 50 euros de más Cuando ellos Son Los que más Mal Lo pasan Para conseguir Una Playstation 5 Allí no especulan Como en otro resto Todo el mundo Allí directamente Como no tengas suerte Te dan por el culo Con una caña Uberta Uberta Astillada Te dan Señores Tienes que Tienes que coger Un boletito De la lotería Que te toque Y ya recoger La Play Lo mismo Llega el primer día Y te la compras Y lo mismo Llevas 3 meses Y no te la puedes comprar Y no puedes Una cañita Uberta Cañita brava Willy Cañita brava Cañita brava Señores Señores Playstation Casi 22 millones Xbox Series XS Ofertas De las Series S Te las regalan Que hasta los chupachú Lo más barato Que hay Siempre hay stock Señores Y no llega A 14 millones Hacerles la noticia En el día de hoy Los representantes De AMD Han dicho Que van a fabricar Muchísimo Más chips Va a aumentar La producción De consola Preparaos Preparados Preparados Para llorar Willy Boobies Preparados Para llorar Esto es una cosa Que me he encontrado aquí Que me hace gracia Señores Dice Fernick Este pavo Hace dos meses Estaba pidiendo Ayuda económica Por Twitter Y debía 3.000 euros A Hacienda Hoy Va a recibir Un pedido De 1.500 euros Enhorabuena A los donantes Habéis estado Comprometidos Con la causa Este es como El señorito La me calva El gordo hammer Con el tema Del gatito Señores Igual Igual Aquí Los youtubers Tienen una cara Tan dura Que se le pisa No se le cae La cara de vergüenza Willy No se le cae A mi me habéis visto Alguna vez En los directos Que hago Más directos Que ellos Pedir alguna vez Dinero ¿Me habéis visto ¿Me habéis visto Alguna vez Pedir dinero Señores? Y el que no llora No mama Pero estoy directamente Haciéndose los pateros No se que No se cuanto Va a sacar dinero Lo sinvergüenza Necesito ayuda económica Estoy en una muy mala situación La peor que he tenido En mi vida Y si no la soluciono En 15 días Voy a perder la casa Y todo es lo que llevo Trabajando dos años Uy Dios mío Lleva dos años Trabajando para conseguirlo Puff Me parece que este hombre Se gasta mucho sudor y esfuerzo Y todo por culpa De una rotura de hombro De hace dos años Y que ha destrozado La vida 16 de junio del 22 PC Componentes Empieza por V Y nos gusta a todos Y salta el tonto este Velocidad de entrega Cosa en la que falláis un poco Me garantizaban Mi pedido para hoy Y esta tarde Me llega un email Diciendo Que lo sentís Que intentareis Entregarlo Las prensas Próximas 24 horas 1500 euros de pedido Que no hablo de un ratón Ya sabemos El dinerito Que necesitaba Nuestro amigo Sul Es su L Este como se llame Quien sea Para comprarse Para armar Una PC Gamer Ya que como Sony Le iba a cobrar 50 euros más caros Se armaba Una PC Gamer De 1500 euros Que con eso Sigue siendo Una puta mierda De PC Una puta mierda Eso es una puta mierda 1500 euros Para un PC Es una putísima mierda Una puta basura Que te va a durar dos años Con ese presupuesto Y me hace gracia Me veo Como armar una PC Gamer Por 700 euros Yo es que lo flipo Tío Yo lo flipo Las basuras de mierda Que se hacen Y luego topa Piratearlo todo Y poner tías Con teta gigante Y cambiar Los modelos De los personajes Siempre Siempre señores Me llaman estafa Señores El timito este De las criptomonedas Que hay subnormales Que se lo creen Vamos a ver Mongólicos Esto pasó Que no se lo esperaba nadie Que sacaron El La criptomonedas Esta Que todos conocemos Señores Y fue un pelotazo El que lo compró Eso pasa una vez Porque a 80.000 años A día de hoy Lo que hacen es Sacar nuevas monedas Una persona Que él Invierte X dinero Te lo promociona Tú lo compras Y luego Lo que lo has comprado Lo vendes Y él gana dinero Y tú te quedas Con una moneda Que no vale para nada Eso es lo que pasa Hoy en día Con las criptomonedas Y más ya Con los grupitos Esto que lo que hacen Es esto Mira Esto es lo que hacen Los grupitos Comerte la cabeza Pero vamos Hay que ser subnormal Que te coma el calvo La cabeza de compañía Para decir Que la play mierda La play mierda Caca Pedo Culo Pelopis Pero ya Los que invierten El dinero Y se creen mejor Que tú señores Me hace gracia En el evento De mundo Cripto Han puesto A dos tíos De matalacaña Vestido de jeque No puedo más Señores Prometían que iban a venir Grandes influencers Del mundo Señores Madre mía La pinta Que tienen De jeque Auténtico Señores Mira Mira los jeques Señores Esos sí Que son unos jeques Y no el del Málaga O el del Almería De fútbol Señores Estos sí que son Dos pedazos Jeques Sobre todo Este de aquí Señores Increíble Este de aquí Da un poco El paripé de lejos Pero cuando le ve Que va con las gafas De pasta Jeque Yo te creo Brother Yo te creo Brother Que eres morenito De estar en la playa Señores El jeque De Matalascaña Dice uno El de la derecha No salió el otro día En First Day No es coña Dice Por un casal No sabrás Que día fue ¿No? El del First Day Los jeques De las criptomonedas Cómo hacerte millonario Sin ningún esfuerzo Y hay gente Es un normal Que se lo cree Estas cosas Tío Se creen He descubierto el mundo He descubierto el mundo Señores Que No da pa' más Señores No da pa' más No dan pa' más Señores Todas otras cosas Que yo he comentado mucho Que los concursos First Day El Chicote Todo esto Es mentira Son actores que ponen ahí Como el diario de Patricia Estos son todos Actores y montajes Pero bueno señores El de First Day Que buscaba trabajo Ya lo tiene ahí señores Ahí lo tenemos Es decir Pero es que Señores La vida no es fácil La vida No es fácil Señores Se fue a la verga Le valió verga A la gente Por muchas promociones Encubiertas Dándole 10 Dándole 10 A la basura de serie De Resident Evil Que se fue a la verga Señores Ahora otra cosa Que pinta Peor Que pinta Peor Todavía Que Resident Evil Vamos a ver A mí no me gustan mucho Los superhéroes No me gustan mucho Hay solo Un par que me gusta Me gusta El lobez ¿No? Y lo digo con la boca llena El lobez ¿No? Porque decir Glotón Habría que tener Los huevos Señores Los huevos Estoy haciendo el gesto Gigantes Para ponerle A un superhéroe Glotón Porque es la traducción Literal No sabéis Que hay cosas Que no se pueden hacer En la traducción Literal Porque de un idioma Al otro Es que no se puede Que queda mal Que queda mal Es que la puerta En la verga Es que la puerta En la verga ¿Y luego? Alberto El hambriento Alberto El hambriento Es el galacto Señores Alberto El hambriento Pero te vienen a decir Solo saben decir Señores Onda vital A todo gas Lobezno Ja ja Mi coeficiente Intelectual Es superior Al tuyo Te di Tres por uno Gallego Increíble Señores Bueno Hablando de superhéroes El lobezno Batman Y Iron Man Son lo único Que me hace Un poquito de gracia Uno de los personajes Más cringues Más Mierdas Y pútridos Que hay de los superhéroes Es Hulk Es Hulk Es una puta mierda Es vergonzoso Ya daba vergüenza El original Que era un tío Pintado de verde Como el nuevo De ahora Pero cuando ahora Pones A Hulk La abogada Que coges A una tía Que parece Shrek Pintado de verde Señores Pintado de verde Esto no es un montaje Esto es real Y te dicen El patriarcado Y la misoginia Convierten a She Hulk Abogada Hulk No vea El que puso el nombre Se quedó con los huevos Temblando En la serie de Marvel Peor valorada Señores Todavía peor Que Resident Evil Señores Ya sabéis La culpa Es que sois Unos fachas Sois unos fachas Ayer Me entró Un derrame cerebral Me entró Una impotencia tremenda Cuando Mientras estaba montando Figuritas de Warhammer Me sale Un videito Hablando del Nazismo En Warhammer Señores Ojito Esto el que no lo sepa Resulta Que En España Hay un torneo Que uno de los más grandes Que hay del mundo Solo superado por Los de Las Vegas Que hace Lope en Las Vegas De Warhammer Y van Dos mil Tres mil personas No me acuerdo Cuanto una cosa así Muy grande Y lo hacen todos los años Señores Pues había un tío Que para llamar la atención Porque Hombres gilipollas Hay a montones Siempre Siempre Hay subnormales En el mundo de los frikis Estas cosas Siempre está el típico Que quiere que Ir de gracioso Y quedar de mejor De los demás Pues el tío No tuvo otra cosa Que Ponerse De nombre En el torneo Pintor Austriaco Y se puso Una camiseta Negra Que Tenía unos símbolos Que eran Inspirados En el escudo De la falange Española Y luego llevaba Una chaqueta Por encima El pobre Tenía que tener frío Madre mía Madre mía Con el calor Una chaqueta Que tenía Un escudo Que simulaba Una esvástica Ya lo primero De todo Están los pieles finas Porque ese tío Lo que quería Es llamar la atención Y enfadar a la gente Pues ya están Los pieles finas Directamente Es que es un nazi No sé cuánto Vamos a ver Literalmente El tío No lleva Ningún símbolo nazi Porque son unos símbolos Inventados Son unos símbolos Inventados Inspirados En esos símbolos Para que tú Te enfades Y te enojes Y cuando te enfadas Te enojas Y pataleas Pues consigues Lo que estaba buscando Esa persona Hacerle guerra psicológica Y cachondearse De muchos pieles finas Que hay hoy en día Yo te aseguro Te aseguro Que si hubiera ido Una persona Con una banderita Y simbología Como dice Un tío de un posca Que hay de Málaga Señores Que hay una pechada rey Que le tiene un odio Al Pedro Sánchez Si lleva Un simbolito De la bandera Del ¿Cómo se llama este? Del Del califato De los que no comen jamón Señores Yo te aseguro Que no hubiera tenido Nadie Cojones Huevos De decir O Discriminar a esa persona Diciéndole Yo contigo no juego Yo contigo no juego Y como por normativa El tío no llevaba nada Que Que estuviera prohibido por ley Pues le daban La razón Mira Si Es que no podemos hacer nada Y le daban las victorias A ese tío Consiguió que Hablara todo el mundo de él Y ahora En las normas Para el siguiente torneo Han puesto Que no se puede llevar Simbología Que inspire No sé qué No sé cuánto Mira Esa normativa Que han vuelto a escribir Esa camiseta Realmente no tiene esos símbolos Son parecidos Pero es que de hecho El símbolo que utiliza La cruz gamada Es un símbolo Robado Que si tú vas A Japón Por ejemplo Ya no a la India Así yo No, no Si te vas a Japón Y te compras Un mapa De Japón Cuando vayas A buscar Tu tienda Friki A lo mejor Cerca ves Un redondel Y ves una cruz gamada Dentro del redondel Y dices ¿Esto qué es? ¡Nazis en Japón! ¡Dios mío! No Es que es un símbolo religioso Que los nazis copiaron Igual que el águila Que los nazis copiaron De los romanos Igual que el saludo romano Que lo copiaron También los nazis Pero bueno, señores Total Total Que me estoy enrollando Ya he contado El contexto De lo que pasó Todo el mundo Hablando del tío Pues señores Se hizo viral Por todo el mundo Hablando ¡Oh! El nazismo En los Warhammer No puede ser La comunidad Que no sé cuánto Y ahora me veo Eso fue hace casi un año Era un año después Me veo un tío Por Youtube Un megaprogre Piel fina Abraza árboles Y todas estas cosas De mierda Señores Están los del cine Están los del cine Y que os enseñé Que había un tío Quejándose De que habían puesto La película de Gladiator Señores No podemos ver películas Donde haya violencia Porque eso es patriarcado Y les molesta a esta gente Los libros tampoco La música Tampoco Los videojuegos Tampoco Señores Pero ahora El Warhammer Señores Había un tío Hablando del nazi Este del Sustodicho Nazi Famoso El pintor austriaco Y Diciendo Diciendo que esto No puede ser Y o sea Le echaba la culpa A Games Workshop Os explico El mundo de Warhammer Os resumo El mundo de Warhammer 40.000 Pues trata En el año 40.000 Bueno en verdad En el año 41.000 y pico O sea Son 40.000 Bueno 40.000 años Después De la época En la que vivimos Y el mundo Va evolucionando Resulta que Los humanos Van por el espacio Están en una época Dorada De pronto Hay una rebelión De las máquinas Como en Terminator Matan a casi Todo el mundo Entonces los humanos Sobreviven Aislados en Planeta Ya uno de otro No están las comunicaciones Iguales Luego resulta que Hay unas mutaciones En los humanos Y empieza a tener Poderes psíquicos Y eso abre Un agujero Como en otra dimensión Que es donde están Los demonios Y se vuelve a destruir Casi toda la humanidad Y ya cuando pasan Muchos milenios La gente en la tierra Que se habían quedado Como prehistóricos Con tecnología Antigua Pero que no la entendían Sale un tío Que es el emperador De la humanidad Un psíquico Ultramegapoderoso Un tío chetao Una fusión De varios chamanes De la época prehistórica Que había sido Carlo Magno Napoleón Había sido Varia figura histórica Empieza a unir La humanidad Y va por todo El universo Matando A los alienígenas Quitando Eliminando A los mutantes Y a los psíquicos Porque eso es peligroso Para la humanidad Son como unos nazis Del futuro Pues este megaprogre Nos dice De que no Workshop Ese universo Hay que cambiarlo Hay que ser Progre Dentro del universo De Warhammer ¿Por qué no se inventáis Que los mineros Se independizan Del imperio? ¿Por qué no hacemos Que haya humanos Que lleguen a alianza Con los Taus Y sean muy felices Y dejen al imperio De la humanidad? O sea Lo chulo de Warhammer Es un universo Que es una mierda Donde los alienígenas Son malos Los humanos Son malos Todo el mundo Es malo Todo el mundo Se mata Van con armaduras Mega guay Mega robots Gigantescos Un universo Increíble Copiando Que en Warshot Ha copiado Las mejores cosas De todos los sitios De la ciencia ficción Y ha hecho Un metaverso Warhammer Es el metaverso De la ciencia ficción Y ahora llegan Los megaprogres De mierda Y como había un tío Con una camiseta Con una Insinuada Esvástica Hay que acabar Con todo ese universo De Warhammer Que es Fantasía Porque no es Ni ciencia ficción Y si no te gusta Pues te haces Los Taus Que son Unos Alienígenas Que son Como una mezcla De comunistas Y pacifistas Del mundo Pues Te haces Esa facción Al que le gusten Los humanos Los marines Espaciales Ciclados No señores No No puede haber Películas de Gladiator No puede haber Videojuego Tipo Gear or War O cualquier juego Donde se mate No puede haber Videojuego Donde se pesque Porque es malo Señores No puede haber Libro de ese tipo No puedas ver Música Si sale una serie Es una mierda Es que eres facha Y este es el universo Señores Esta gente Son Peor O igual Que el Estado Islámico El Estado Islámico Que no Quiere que las mujeres Vayan solas por la calle Que vayan tapadas Que no vean la tele Que no escuchen música Eso es lo que quieren lograr Esta gente Es que lo que quieren Es que no hay nada Que le Pueda Parecer Bien No ve si me he enrollado Señores No ve si me he enrollado Y todavía seguimos Señores Bueno Guardado para los Pero bueno No más palabras Señores Pues sí Yo no me invento las cosas Señores Me gusta que me traten De eso De cosa Ojito Señores Vamos a ver Lo que dice una persona De estas De cosa Pues sí Me gusta que me traten De eso De cosa Pues sí Porque me identifico Como una cosa O sea yo No soy un humano No me identifico Con los humanos No me gusta Que me traten Con pronombres Y con una persona O sea no me gusta Que se me trate Como una persona Se me gusta Que me trate Como lo que soy Que son cambiaformas Un día puedo Ser un león Que es mi forma Más común Otro día Puedo tener cuernos Y cuerpo humanoide Y la piel rosa Al día siguiente Puedo ser un dragón Al día siguiente Puedo ser cualquier cosa O sea que No me identifico Con los pronombres Y al completo Me gusta Porque sí que es verdad Que es masculino Y me identifico Como una cosa masculina Pero Lo prefiero De hecho Si me gusta Que me traten De eso De cosa Pues sí ¿Esto es cierto señores? ¿Esto es cierto? ¿O esto es Cachondeándose De esta gente Tío? Señores Me voy No vuelvo Me quito Me quito Me borro Me acabo de borrar De la humanidad Por favor Que vengan los extraterrestres Que vengan Los extraterrestres Me voy Que vengan los extraterrestres